Estamos en un momento en el que debemos replantearnos la forma en la que planeamos y diseñamos la ciudad. La escala de la ciudad donde nosotros nos comunicamos, donde nos encontramos, donde sucede lo común y lo colectivo, es justamente esa escala que debemos empezar a intervenir de manera puntual. Creemos que la intervención y el diseño de pequeñas acupunturas urbanas es lo que genera grandes cambios. Estamos en un momento en el que debemos dejar de mirar la planeación a nivel ciudad y debemos concentrarnos en esos espacios pequeños, sobre todo en el espacio público, porque es una manera de intervenir la ciudad, es una manera de intervenirla colectivamente y sobre todo de tomarnos el tiempo de pensarla en pequeña escala. A eso es lo que nosotros denominamos microorganismo.